Durante la jornada de hoy va a ser clave para definir posturas para Colo-Colo. El día de mañana hay una reunión de directorio donde se van a zanjar aquellas ofertas que se van a hacer y también definir aquellos intereses que tienen prioridad número uno para el club y también con la opinión de Gustavo Quinteros. Hablo del caso de Moreno Martins que durante las últimas horas ya hemos conocido que el jugador presentó la intención al club brasileño para ver la posibilidad de salir de buena fe porque el jugador tiene la intención de venir a Chile. Tuvo una conversación directa con Gustavo Quinteros. Hablaron de lo que quiere el entrenador y qué es lo que necesita y que dentro de ese perfil cumple la figura de Moreno Martins, este boliviano con lo que conoce perfectamente la selección Gustavo Quinteros y el jugador está haciendo todo lo posible por venir. Acá ya ha comentado algo el Dani Arrieta. Hay unos dineros que adeuda el club brasileño con el jugador. Buscarían llegar a un acuerdo para poder destrabar su pase y liberarlo y que llegue en una buena condición económica para Colo-Colo. También hay un tema en el directorio que, ojo, no es unánime la situación de Moreno Martins. No lo es. Va a ser un tema central mañana porque el tema de la edad para muchos en Colo-Colo sería no cumplir con lo que se propusieron en un comienzo. Tener jugadores jóvenes a pesar de que Moreno Martins tiene 34 años, que es un jugador que está vigente, que tiene competencia internacional con su selección y que es un referente. Es una sandía calada, como muchos dicen, y mañana debiese definirse el tema del eventual contrato, el tema del salario, que no es no menor, y también definir si es el 9 que se quiere. Es la unidad en el directorio de Colo-Colo para que llegue precisamente al conjunto A. A ver, le quiero preguntar a Leo su opinión sobre este pero que pone la dirigencia por el tema de la edad. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay inversiones económicas, o sea, un jugador joven que puede ser traspasado después al extranjero y lograr una suma importante, y hay inversiones que son netamente deportivas, o sea, un jugador que viene no pensando en venderlo, sino pensando en los éxitos que te pueda lograr en cancha. Y me parece que Moreno Martins entra en ese punto. ¿Comprendes este pero de la dirigencia por el tema de 34 años? A ver, la apuesta que hizo Colo-Colo de renovar el plantel, hoy es el tercer equipo más joven, pero ahí peleando, digamos, con la Serena y con Guachipato por promedio de edad, es cierto. También hay que poner, hay que recordar que un partido lo jugó, lo jugó con muchos juveniles, y eso también le hizo bajar aún más el promedio de edad. Pero la necesidad de Colo-Colo, si es que busca efectivamente un 9, si necesita un 9, me parece que claramente la apuesta de un delantero de este nivel, que jugando en una selección como Bolivia, logra ser igualmente, digo, jugando en una selección como Bolivia que no compite de igual a igual con las otras en Sudamérica, logra ser incluso goleador de eliminatorias, pelear ahí en el puesto de ser justamente el artillero de una eliminatoria, me parece que es un jugador que le daría ese salto de calidad en ofensiva, y que hoy Colo-Colo lo necesita. Me parece que el tema de la edad para revender, no todos los jugadores que uno compra al club son para revender, no tiene, o sea, especialmente en Chile, digo, no se tiene la posibilidad de que todos los que uno traiga van a ser después para poder vender a futuro. Y aquí te da ese salto de calidad del que hablaba Mati. El Vichy siempre ha dado el ejemplo de Calule Meléndez, que cuando lo compra para Colo-Colo, le decía a los dirigentes, bueno, pero no vamos a poder venderlo después que viene con lesiones, con problemas físicos, el Vichy decía, no, no lo traigo para venderlo fue, lo traigo para las alegrías ahora en cancha. Y en el caso de Calule en ese momento fue después de un partido donde quedan eliminados Colo-Colo de la Copa Libertadores contra Guadalajara, que necesitaba justamente un jugador que le diera la posibilidad de jugar al lado de San Huesa y tener un cierto equilibrio defensivo que se lo entregó en ese momento Calule. Y aquí es el ejemplo en ofensiva, que necesita un tipo que te haga goles y que te pueda llegar a definir. Ahora el tema es, está bien, si la eficiencia quiere... Hay un elemento no menor, muchachos. A ver, Mati, dale. Que es una figura que tiene experiencia, que te garantiza goles y que conoce al entrenador y que no quieren que vuelva a pasar lo de Nicolás Blandi, que venía con un cartel importante, que venía con experiencia, que supuestamente venía a ser el nuevo hombre revulsivo y amativo en Colo-Colo para el torneo pasado, pero que en rigor, en el día a día, en la convivencia, en el trato, nadie lo conocía. Y por lo mismo también la figura de Moreno Martins toma peso. Sí, está bien eso. Yo creo que si la dirigencia quiere tomar esta decisión de no contratar a Marcelo Moreno Martins porque excede la edad que ellos habían propuesto en un momento, que me parece que hasta ahora le ha dado buenos réditos, buenos resultados, ¿quién es la otra opción que tiene? Si es más joven y tiene tanto talento como lo tiene Marcelo Moreno Martins, me parece perfecta la decisión que está tomando la dirigencia. El tema es que traer un jugador joven, calado, que tenga experiencia, porque yo creo que la experiencia no tiene que ver con el tema de la edad, tiene que ver con cuánto recorrido tiene, tiene que ver... Leo Urgueño me está haciendo gestos de obvio, por supuesto. No, pero en tu caso es la edad. Leo Urgueño es una persona con experiencia. Hay otros casos que es por trayectoria. Gracias, Matías Lorca. Concuerdo, en el caso de Leo, es la edad y también la experiencia. Pero hablando del jugador, el tema de la experiencia y de traer un jugador más joven que la pueda tener, se paga más caro. Entonces, si a la hora de Colo Colo decir, ¿sabes qué? La dirigencia estoy hablando. Si no vamos a traer a Marcelo Moreno Martins, ¿por qué? Excede la edad. Perfecto. Me parece una gran decisión. ¿A quién traes? ¿Tienes el dinero para traer a un jugador de experiencia más joven? Esa es la gran pregunta. Bueno, y el otro tema, Mati, perdón, para complementar esto de Marcelo Moreno Martins, es lo que dijo... Sajemos, perdón, saquemos el apellido. Es Marcelo Martins. Sí, sí. Moreno es la mamá que se utiliza el apellido en Brasil como Moreno, digamos. Ruth Moreno es la mamá. Marcelo Choquito Martins, ya se tiene que decir. Leo, me parece que el mundo ha cambiado bastante. Está bien, es más conocido. Mauro Martins, exjugador es su papá. O sea, Marcelo Martins. Acabo de entender lo de Choquito. Lo vamos a dejar pasar. Estuviste lento. Diego Tardelli está jugando titular en este equipo, parece. Ennio Tardini. Las nalacosas. Ya. No. Por Marcelo Martins, entonces. Por Marcelo Martins. Lo que nos comentaba Mati. Y preguntarte también, porque el otro día públicamente dijo Gustavo Quintero que necesitan un reemplazo de Martín Rodríguez. Porque dice, no hay otro jugador como él y en Chile, claramente ya no lo puedes contratar. Tienes que apuntar afuera. Sonó Fabián Orellana en un momento, lo cual a mí me lo descartan. Pero sonó ahora y muy fuerte Víctor Dávila. ¿Es efectivo aquello? A ver, no es que suene, es que hay una lista con jugadores que la dirigencia y el cuerpo técnico ya dieron una aprobación y el número uno es Víctor Dávila. No es que sea que se está haciendo negociaciones todavía desde León. Hoy día en la mañana yo consultaba y me decían que todavía no hay opción, no hay algo concreto de Colo Colo, que sí consultaron a través de su representante esta posibilidad de salir, pero que León lo tiene contemplado porque pagaron mucho por él. León es parte del grupo Pachuca. Recordemos que Víctor Dávila está dentro de los ocho fichajes más caros del fútbol chileno. Del Necaxa al Pachuca se pagaron más de 12 millones de dólares. De hecho es el segundo jugador en el mercado mexicano más caro en su historia tras Maximiliano Mesa, el argentino. Y eso hace de que de su paso a Pachuca y León tuvieron que reajustar económicamente. De igual forma pagaron casi 5 millones de dólares y es muy difícil de que salga. Podría salir por un tema de que viene jugando poco. Ariel Holland no lo está utilizando. De hecho, desde que llega a Holland tan solamente ha jugado un partido. Ocupa otra posición distinta a la que debiese llegar a ocupar en Colo Colo. Él está jugando más como un segundo a punto, un poco más retrasado. Pero perfectamente puede jugar con un extremo. Y a diferencia de Martín Rodríguez, no jugaría con el perfil cambiado. No con ese enganche hacia adentro, de izquierda a derecha. Sino que él es un jugador zurdo, como un poco abriéndose la cancha. Es caro. Me decían que está por sobre los 30 mil dólares mensuales. Que es una situación que también hay que tener en consideración al momento de la negociación. Y que, de hecho, hoy día yo en la mañana revisaba el afiche para el fin de semana. Me lo mandaba un colega mexicano. Tiene la figura de Víctor Dávila como la principal promoción. Se le está pidiendo que se le abra un cupo en el plantel. Hoy día León tiene nueve extranjeros desde los ocho permitidos en el fútbol mexicano. Entonces también están buscando sacar un cupo extranjero. Y en caso de salir, me decía un dirigente, es un préstamo que fuese rentable para el club. Lo cual hoy día económicamente, Colo Colo, es difícil a no ser de que hagan una inversión. Pero sin opción de compra porque el club, el grupo Pachuca en sí, ha pagado bastante por el jugador. Consideramos que el primer fichaje fueron 12 millones de dólares y el segundo 4.9, casi 5. Entonces la opción de compra debiese ser alta para poder hacer caja un poco. Así que desde México la situación es bastante difícil. Pero desde Colo Colo es el principal extremo que hoy día tienen en la lista. Porque hay pocos extremos chilenos en el extranjero. Es que nos dijiste, es el primero de la lista. Maravilloso, dos, optimista con lo de Víctor Dávila. Pero después pegaste un bajoncito, que es caro, que lo están promocionando. Lo empezamos a descartar. Solo le estoy poniendo el antecedente. No, 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 pero está bien. Pero bajo tu perspectiva, tú que estás ahí en el Monumental, ¿lo empiezas a sacar a Dávila de la lista o no? Dentro del reporteo me parece que es muy difícil de que salga de allá. Por lo que me dijeron, incluso esto es simbólico, que para el partido del fin de semana, que vuelven a jugar de local, quien aparezca en el afiche sea Víctor Dávila. Si bien viene jugando poco con Holland, la verdad es que ha pagado mucho por él. Quizás para nosotros en el medio local, como se fue tan joven a los 19 años de Guachipato, no tenga tanto renombre. Pero en México la figura, la irrupción de Dávila en Necaxa fue tremendo. Y el paladar futbolístico, él sí es una figura importante en el fútbol mexicano. A pesar de que no esté jugando tanto hoy día. Sí, un jugador que estuvo seis meses titular acá en Guachipato Leó. En nuestro fútbol lo vimos muy poco. Demasiado poco. Pero sí tiene razón, Mati. Además hay otro punto, Mati. Cualquier jugador que venga al mercado mexicano, de los mercados más grandes va a tener sueldo más alto que acá. Seguro, eso va a ser un tope salvo que el jugador quiera o resignar parte del sueldo o que se logre pagar mitad y mitad, digamos. Sí, lo que sí me dicen es que con tan poca edad el jugador en comisiones de traspaso ha recibido mucho dinero. Y que él está buscando jugar más para volver a reinsertarse en la órbita de la selección. Y es ahí donde la figura de Colo Colo puede ser una opción. Y un poco hacer el mismo camino que hizo el Team Rodríguez en esta avenida Colo Colo. De sumar minutos, agarrar un ritmo futbolístico y ver si puede quizás dar otro salto o ya empezar a meterse en el radar de la selección. Recordemos que estuvo en aquella lista para los partidos clasificatorios e incluso sumó minutos con Uruguay. Y él quiere volver a tomar un protagonismo porque ya un tema económico para la edad que tiene y con todos estos traspasos él ya se encuentra en una muy buena condición y hoy día quiere privilegiar a los futbolísticos. Así que vamos a ver cómo se dan estas negociaciones. Entonces mañana estos dos nombres van a ser prioridad pero para Gustavo Quinteros hoy es más prioridad llegar al acuerdo con Marcelo, Moreno, Martins antes que con el extremo. Si bien lo quiere reemplazar, sí pero lo que primero quiere es su nueve. Eso es lo que está buscando el técnico argentino-bolígano. Además tiene más alternativas por afuera también. Tiene volado. También. Solari, Costa. El mismo Morales puede jugar por izquierda. Jara. Ignacio Sara. Jara que ha estado ahí. Jara que ha estado ahí, que de hecho hoy día en el entrenamiento me decían que también fue probado en el equipo titular y que puede ser una de las alternativas si bien por esa zona debiese estar Solari. Recordemos que Jara tiene otras condiciones. Lo que yo les decía, perfil zurdo, un muy buen manejo de balón, que por momentos puede jugar centralizado y que yo creo que debe ser uno de los nombres que en caso que le dé confianza a Gustavo Quintero puede ser sorpresa en este Colo-Colo. Muy bien. Ahora otro jugador técnico, habilidoso, llamativo de la cantera. Un pibe recibió una oferta desde Brasil. Matías, ¿es efectivo aquello? ¿Puede partir Joan Cruz? Sí. ¿De Macún? A ver, este va a ser otro tema de los que se va a hablar. Jan Colo-Colo en su minuto rechazó la oferta de préstamo que extendió Flamengo por él. Económicamente no me considero las condiciones para decir de cuánto es el préstamo y cuál es el cargo económico. Me atrevo a decir de que Colo-Colo, hay algunos directores que ven con buenos ojos para que sumen minutos, pero que consideran que debiese explotar ese talento en Colo-Colo. Flamengo, ¿por qué se observa la figura de Johan Cruz? Porque él hace un muy buen Mundial Sub-17 en Brasil. De hecho, en el partido ante Brasil, fue la principal figura a pesar de él ser una categoría menor a la que llevó el flaco Leiva al Mundial. Lo vienen siguiendo hace bastante tiempo, ha sido una figura bastante importante en el fútbol joven chileno. De hecho, este fin de semana, lamentablemente, por el ingreso le terminan otorgando una cartelina roja, pero lo vienen siguiendo hace bastante tiempo. Existen versiones encontradas. ¿Y por qué? Porque existe un grado de presión de decir, bueno, el jugador puede partir y quizás puede hacer un muy buen torneo, Colo-Colo se le va a escapar. Es un préstamo que están buscando y ni siquiera una venta del pase, porque consideran que hay mucha fe en el jugador. Así que ese también va a ser un tema que se va a saldar el día de mañana. El jugador lo ve con buenos ojos. Partir a Brasil es una buena opción de crecimiento. ¿Cómo no va a ser buena opción ir a Flamengo? Imagínense la competencia que va a tener. Pero también hay otra versión en el club que quieren que se termine quedando acá. No es casualidad, precisamente, que haya jugado el fin de semana y haya sumado minutos cuando no lo venía haciendo. Lamentablemente lo que le pasó, pero sí, es cierto que existe esa posibilidad de que pueda partir a préstamo al fútbol brasileño. Najla, ¿me das permiso? Sí, te doy permiso. ¿Me das permiso? Perfecto. Voy a decir el nombre, entonces. Nuestro director José Caro. Estamos hablando de un muchacho talentoso y pone la patada que pegó el fin de semana. Lo mató a Joan Cruz. Me va a retar ahora. Lo mató a Joan Cruz. Cabro, bueno, el cabro juega bien. Sí, juega muy bien. A mí me da susto estas partidas tan tempraneras a veces de los jugadores chilenos. Pongo el caso de Palacios, que siento que tuvo una excelente temporada, pero fue una excelente temporada. Muchas veces siento que parten muy temprano. Espero que, por supuesto que sí se va, que le vaya increíblemente bien, que la rompa. Y hay una pregunta del director que no alcancé a escuchar. ¿Cuál es? Ah, pregunta el director. Ah, que no me habla a mí, te habla a ti. Sí, sí, está alojado. Voy a desparentar todo esto porque esta no es mi voz. Ya, no es mi voz. El editor, el editor, me dice que el director dice si ha jugado más, pregunta. El director te pregunta a ti, Marcela. Sí, Joan Cruz fue titular, por ejemplo, contra el Añubulense, pero bueno, ¿para qué vamos a poner imágenes buenas? Espérate, no sabes el show que hay acá arriba. No, me imagino, me imagino, pero está bien. Típica de José Caro nuestro director. Es típico de él. Está bien. El griterío arriba. No, que ganas de que la gente pudiera escuchar todo lo que está pasando acá arriba. No, de verdad, ojalá nadie lo escuche, porque es un desastre. Ojalá Joan Cruz pueda jugar en Colo-Colo, por lo menos. Sí. Si lo van a vender o no, bueno, hay un tema de Colo-Colo y Flamengo, pero que por lo menos pueda jugar y ojalá tenga opciones, apenas pueda volver de su suspensión. Ahora, Matías, tiene que preocuparse Colo-Colo del partido de este día jueves, 15 horas frente a un complicadísimo Santiago Wanderers. Ya más o menos tiene un equipo, tiene una idea de cuál podría ser el once titular para ese partido. Sí, hoy día el entrenamiento de Gustavo Quinteros paró su equipo y va a ser el mismo que utilizó el partido pasado ante Auduax acá en el Monumental. Hablo de Cortés, hablo de Rojas, Saldivia-Amor en la zona defensiva. Suazo, por delante doble cinco con Gil retrasado con Fuentes, este doble cinco, y jugando una línea de cuatro. Abierto por el sector izquierdo Costa, por el sector derecho Solari, arriba Volados y Morales. Ese debe ser el once para enfrentar a Santiago Wanderers, que trae números para preocuparse. La verdad es que está siendo bastante complicada la situación en el puerto. Tan solamente cuatro goles es lo que va de torneo. Más de 720 minutos sin poder convertir. Hacíamos el partido con Leo de Santiago Wanderers antes palestino desde febrero, si no me equivoco, Leo. No sé si es así el dato, que no convierten. Abril, el último gol. El último gol fue a Neulense en la derrota 2 a 1. 24 de abril. Han pasado 710 minutos exactamente. Terrible. No, terrible. Así que es bastante la presión, nuevo entrenador, Emiliano Storga, ahí se está buscando incluso trabajo psicológico distinto. Y la única buena para Santiago Wanderers es que debiese volver el Cebo Villa, que tenía un desgarro plantar. Habló sobre esto Pablo Solari, uno que se le abre esta chance con la salida de Martín Rodríguez. Esto es lo que dice el PIB, el salvador, la temporada pasada de Colo Colo, con respecto a lo que va a ser el partido del día. La verdad que lo afrontamos, como dije recién, de la misma manera. Es un rival muy duro que va a querer sumar, como yo creo que todos los equipos sacan un plus contra Colo Colo. La verdad que nosotros estamos bien, nos sentimos bien, queremos seguir sumando, como dije recién, queremos ganar todos los partidos, ser los mejores. Y bueno, la verdad que nos sentimos bien y el grupo está muy bien. El grupo está bien, se siente muy bien, se ve una unión grupal que no se ha podido quizás respaldar en los últimos partidos. Y se le preguntó por su futuro, recordemos que él tiene un contrato, una ligación con el club hasta fines de año y que desde talleres claramente quieren hacer uso de la opción de compra que asciende casi al millón de dólares. Se le preguntó su opción a este joven jugador, ¿quiere seguir en Colo Colo o no? ¿Quiere ver la opción de surgir el extranjero? Bueno, esto es lo que dice Solari. Las mismas indicaciones son, por ahí cambia el orden táctico, pero sigue siendo la misma idea y tratamos de reflejarlo en la cancha. La verdad que me encantaría seguir, obviamente que eso depende de lo que pase de acá a diciembre, depende, yo me siento bien. yo me siento bien, la verdad que quiero sumar los minutos que más pueda, agarrar confianza y que el técnico me la da y bueno, la verdad que estoy muy contento acá. Me gustaría quedarme, lo deja clarito entonces no más Pablo Solari, vamos a ver qué sucede con este muchacho que terminó siendo un héroe importante para Colo Colo poder quedarse en primera división. Matías, algo más desde el Monumental, siempre tienes algo en el tintero, tú siempre apareces alguna cosita, así que, ¿con qué finalizamos? No, no tengo nada más. ¡Ah, ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuídate que estén bien! ¿De verdad? Me encantó. Toda la barrilla, toda la barrilla. Pero muy bien, 23 minutos de móvil, ahí está, reporteamos lo de David, todo para usted y voy a despedirme ¿Ya? Con un gran abrazo para ti, Nala, felicitaciones por lo que has hecho, otro feliz cumpleaños para toda la gente de este programa. Muchas gracias, Mati. Pero Mati, me gusta porque su sinceridad ante todo. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Está bien? Yo le tenía una fe a este muchacho y dije que iba a salir jugando con un parís. Van a vender a Brian Cortés, dije que algo iba a tirar, pero no. Pero si me preguntaste, me preguntaste todo, te respondí todo. Claro. Bueno. Tiene razón, Mati, tiene razón. Despedida, cuarta. Chao. 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 Chao.